¿Qué más? Vamos a ver los moneditos. La delfina cometió un delito electoral. ¿Cuál de las dos delfinas? No, bueno. Este es el gran calderón. La nueva normalidad. Sonrían, todos están bien enfermotes, pues sí. Sí cobijamos a Ortega, se refiere a Daniel Ortega. Diploma Ebrard por compras, por comprar pipas. Diploma Ebrard por comprar vacunas. Diploma Ebrard por traer a Evo. A ver, ¿ahora quién va a comprar pruebas anti-COVID y toneladas de Vaporub? Pues sí, ya corrió a Ebrard, ¿no? Como ven, ahí está. Limpiándole los moquitos a México. Pobre México, país enfermo, tal para cual. A mí no me vas a discriminar por mis estudios. Tómala, güey. ¿Cómo ve? Al destapacaños queriendo curar al enfermo. Es de que cada quien es libre de invertir donde más le conviene. Pues sí, ¿no? Citi o Citi Banamex. Claro que sí. Ahí está México, inflación y los balazos a todo lo que da. Pues sí, estamos en medio de la peor crisis. Por eso se van los bancos de los países bananeros. Porque no hay control, ¿no? Ahí está el COVID. Convicto el COVID. Así es. ¿Qué más? Es solo un COVID-dicto. ¿Cómo ven? No, ven. No tienen vergüenza. ¿Qué más? Vamos a ver este video. La canasta básica ya la tenemos al 100% arriba. Siendo que la basura de aumento al salario mínimo son 4 pesos. Que ya están reflejados en la gasolina. ¿Qué vamos a hacer con lo demás? Muchas gracias, don. Por mi parte, que chingue a sumar el presidente y todos sus gobernantes. Me vale madre que me publiquen. Gracias. Qué chingue a su madre el presidente y todos sus, ¿no? Pues sí. Me vale madre que me publiquen. ¿No? Estos son los que se llevan la basura. Pues sí. ¿Qué más? Saúl Monreal exige resultados a su hermano ante la violencia en Zacatecas. Ah, por lo menos uno de los Monreal tiene un poquito de dignidad. Pues sí. Ya decía yo que en la familia no puede haber tanto pentonto en una sola familia, ¿no? Enrique Tuzén, Boris Johnson, va 10 minutos a una fiesta en confinamiento. Está cerca de caer y pide disculpas al parlamento. Ambro va a contagiar todas las mañanas y no pasa nada. Estamos a años luz de una democracia en donde los políticos se rindan cuentas con lo que hacen. Sí, señor Tuzén, pero usted también votó por López Obrador. No nos hagamos tarugos, ¿sí? Ahora muchos de los que defendían a López a capa y espada creen que se nos olvida. Y ya nada más voltean y cambian de bandera. No mamen. ¿Cuántos defendían a ultranza a López? Anda por ahí en Radio Fórmula, ¿cómo se llama este? No sé ni cómo se llama un conductor. Ruiz Gili, ¿no? Que era lopista a morir y me escribió unas cosas, me insultó, no sé qué. Ah, y ahora ya. Ay, es un mal gobierno. Sí, güey. Tú lo apoyaste y lo alababas. Bueno, les encanta serse güeyes. ¿Qué más? ¿Tiene coronavirus? No. Adelante, señor. No. Están en el aeropuerto y nada más le preguntan. ¿Tiene coronavirus? No, pásele. No terminó la prepa. Quiere terminar el tren maya. No, bueno. No tienen vergüenza. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer a esto? ¿Qué más? Bueno, vámonos con el último tema porque además ya casi son las cuatro de la tarde. Bueno, esto que le voy a platicar, pues también lo habíamos comentado aquí cuando la candidata Maru Campos, candidata del PAN, quería ser aspirante al gobierno de Chihuahua. Y el loco, gobernador saliente, otro panista que era lopista, Javier Corral, pues se le fue encima. Le inventó cosas. Javier Corral es un sucio, ¿eh? Digo, nada más para que vayan viendo. Andaba con la ceñito Carmen Aristegui. El juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez reveló que recibió presiones del gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral para perjudicar a Maru Campos, actual mandataria estatal. De acuerdo con su testimonio presentado en una entrevista para el diario de Chihuahua, el gobierno de Chihuahua lo presionó para vincular a proceso en abril del 2021 a la entonces candidata Maru, la candidata de Morena, Maru Campos Galván. Maru Campos era, primero era de panista y luego se cambiaba a Morena. Desde luego, tanto para mí como para todos los juzgadores que intervenimos, existieron presiones en general por todos los intereses que había, le pudiera decir que inclusive desde Palacio de Gobierno en concreto. Cabe recordar que fue el PRI, perdónenme, que fue en abril del 21 cuando Maru Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho tras ser señalada presuntamente de formar parte de la nómina secreta de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Mire, la señora Maru Campos anduvo también de Chapulí, pero era evidente que, igual que el gobernador saliente, el gobernador Corral, eran lopistas, pero estaban peleados. Y entonces, ¿a alguien de ustedes les sorprende que un gobernador presione a un juez para meter a la cárcel a los opositores? ¿Qué es lo que está pasando hoy en Veracruz? ¿Qué es lo que pasa en Morelos? ¿Qué es lo que pasa en todos los gobiernos de Morena? Lo mismo. Imagínense ustedes, sale, aparece por ahí Cuauhtémoc Blanco con una fotografía con las cuatro ratas del Estado, los cuatro principales narcotraficantes, y algunos se escandalizan y otros decimos que se tiene que ir a la cárcel. Ah, pero aparece el presidente saludando a la mamá del Chapo y perdonando al Chapito y no pasa nada. Bueno, pues entonces, ¿qué esperamos? ¿No? Digo, dejémonos de hacer tontos. En este gobierno, la ratería se premia con secretarías de Estado y gobernaturas. ¿Sí? La tranza se premia con diputaciones, con senadurías y con todos los cargos de elección popular. La alianza con el narco se premia con gobiernos estatales. Pregúntenle, ¿no? Al exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Digo, dejémonos de hacer tontos. ¿Sí? Morena es el estiércol de la política. Punto. Vámonos a los comentarios. Francisco Valeriano, bien dicho, señor entrevistado. Sí, el entrevistado. ¿Y entonces qué vamos a hacer con el otro 25 por rígula, los 5 pesos? ¿Y qué chica es sumada el presidente? Pues sí. María Luisa García, chío. Saludos, comunidad bonita. Desde Progreso. Uy, chío. Usted la pasa a todo dar allá en Progreso. Progreso es casi un paraíso, si no es que un paraíso. Brasilia, L-O-A-R. Tamás Corá que gente que no votó, se queje del peje. Ándele. También eso es cierto, Brasilia. ¿No? No, pero hay algunos que eran megapejistas y ahora, ay, sí, somos que, no mames. O sea, de veras no vieron o se hicieron tarugos. Oscar Sosa, saludos desde Tuxpan, Veracruz. Le mando un gran abrazo a Tuxpan. Es un lugar muy bonito también de Veracruz. María 1OI, ya no, yo voy a sacar mi Afore de City Manamex. Yo la tengo en otro banquito, mi Afore. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día. Es más fácil hacer leyes que gobernar. León Tolstoy. Oh, este es maravilloso. Es más fácil hacer leyes que gobernar. Pues sí, ¿no? O sea, invento una ley y con eso ching es madre. No, güey, gobernar es asumir responsabilidades. Gobernar es buscar el bien para las personas y no estar viviendo en un palacio como este loco, ¿no? Y mandando mensajes todo el día. No hace otra cosa más que su imagen y su imagen. Si realmente trabajara el país estaría en otras condiciones. Es un holgazán, López. Pero bueno, ¿qué más? Ya nos vamos, es jueves. Pásenla a todo dar. Le repito lo que le dije al inicio. Las personas que estaban trabajando, que están todavía trabajando, bueno, dejaron de trabajar ayer, en nuestro nuevo estudio. Todos tienen COVID. Entonces, pues no nos vamos a ir a meter ahí. Vamos a esperar a que hagan una sanitizada. Luego van a hacer una, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Son dos cosas que van a hacer. Y luego ya vamos a entrar. Yo creo que puede ser entre lunes y martes. ¿Están de acuerdo? Adiós.